Así es, felicitaciones entonces a todas las mujeres de Venezuela y del mundo. Buen trabajo Diana Martínez. Vamos con más información. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la canasta alimentaria para una familia integrada de un promedio de cinco personas alcanzó en el mes de febrero 1,633 bolívares equivalentes a 353 dólares. Diana Vásquez nos ofrece más detalles. Aunque en el mes de febrero la canasta alimentaria costó menos que en enero valorada en 365 dólares en comparación con la del 2021 que se ubicó en 283 dólares, lo que representa un aumento de 70 dólares. Mientras que la inflación registró 1,7 por ciento durante el mes de febrero, la interanual con 246 por ciento y la acumulada se ubicó en 6,6 por ciento. La instancia encargada de elaborar estadísticas económicas y sociales indicó además que con el nuevo salario mínimo de medio petro para la administración pública se cubre 8 por ciento del costo total de la canasta alimentaria, debido a que el salario promedio del sector privado es cuatro veces mayor. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La justiciaína La justiciaína ¡Gracias!